Estrategias y técnicas de estudio para obtener los mejores resultados académicos. ¿Tienes exámenes importantes a la vista? Las siguientes recomendaciones pueden ayudarte a sacar el máximo partido a tus horas de estudio y aprender mejor. Antes de nada define bien tu objetivo académico y tenlo presente en todo momento para mantener la motivación que necesitas. Crea un plan de estudio adaptado a tus rutinas diarias. Procura seguir este plan de estudio con rigurosidad intercalando los descansos que necesites. Acondiciona un espacio de estudio cómodo, tranquilo y bien iluminado en tu casa para consolidar los aprendizajes en un ambiente de estudio óptimo. Lee con atención todo el temario, subraya y resalta con colores las ideas más importantes. Puede ser útil asignar a cada color un significado, idea clave, definición, ejemplo, etcétera. Haz resúmenes que te ayuden a sintetizar el contenido utilizando tus propias palabras. Crea esquemas, mapas conceptuales o nubes de palabras que te permitan organizar gráficamente la información partiendo de los conceptos clave. Explica el contenido de los resúmenes y de los esquemas a algún compañero o familiar o simplemente léelo en voz alta para afianzar aún más la comprensión. Por último, si es posible, practica con ejemplos y modelos de exámenes reales. Ten en cuenta que no todas las técnicas de estudio funcionan igual de bien para todo el mundo. Encuéntralas que sean más útiles para ti y aplícalas para alcanzar tus objetivos académicos. ¡Gracias!